Les gustan más grandecitos y uno se enamora de una de su edad, pero... A la página ya se le dio la vuelta hace muchísimo tiempo, somos muy buenos amigos. Fue una situación que yo propicié y la responsabilidad fue mía. O sea que creo que es ser más cuidadoso con no confiar tanto en este tipo de circunstancias. Irina Baeva no solo está en el ojo del huracán por su ruptura con Gabriel Soto, sino que también por todo lo que ha dicho Alfredo Abundis, el primer novio que tuvo a su llegada a México y quien en diversas entrevistas ha recordado algunos de los capítulos que llegaron a tener como pareja. No, estaba siempre con sus compañeros y compañeras del SEA, todos, con su grupito del SEA. Aunque en algunas entrevistas se le ha ido la lengua con todo lo que ha dicho de su ex, en otras tantas se ha mostrado un poco más mesurado. Sin embargo, en su más reciente encuentro con la prensa, Alfredo volvió a hablar de más, luego de que revelara los verdaderos motivos por los que él habría decidido poner fin a su romance. Sí, pero es que también yo estaba dando y dando y dando. Y en sus declaraciones salió embarrado David Cepeda, uno de los galanazos más codiciados de las telenovelas mexicanas. La verdad tiene como una década, ya no me acuerdo bien, pero lo único que sí recuerdo es que la chuleaba mucho, le decía, estás hermosa. De acuerdo a su testimonio, David habría sido el causante de su truene con Irina Baeva, pues se cansó de los mensajes que éste le enviaba a su entonces pareja, los cuales muchos se preguntan si ella le correspondía. Estás bellísima cosa. David Cepeda, el actor, el que está en Perfume de Gardenia. Recordemos que Alfredo Abundis ha otorgado diversas entrevistas sobre lo que algún día hubo entre ellos. Sin embargo, en una reciente conversación con la periodista Maxine Woodsay, fue mucho más allá al compartir que decidió poner fin a su noviazgo por los mensajes que David Cepeda le enviaba a su entonces novia. Va por más, va más por ahí, como dices, la pretendía y se le jodió deslumbrar. Detalló que los coqueteos del galanazo mexicano se produjeron cuando Irina aún era estudiante del Centro de Educación Artística de Televisa, por lo que no era consciente de lo que terminaría logrando como actriz. Yo le decía, oye, ¿qué onda? Pero a pesar de que sacó a relucir los coqueteos de David Cepeda con quien fuera su novia, Alfredo Abundis no se animó a señalar que la actriz en algún momento le hubiese sido infiel con el protagonista de Mi Fortuna es a Marte. No, 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 era porque desatendía la relación. Bueno, sí. Incluso aseguró que él siempre se sintió muy orgulloso de que Irina Baeva se hubiese fijado en él, que apenas estaba comenzando como un profesional. Iba realmente empezando, tenía trabajos como becario o como posiciones junior. Por su parte, David Cepeda, en un encuentro con varios medios de comunicación, salió en defensa de Irina Baeva. Tiene todo mi respeto, la conozco desde hace muchos años y sé el esfuerzo y la disciplina de la que es. Y a pesar de todos los señalamientos sobre el desempeño de Irina Baeva en su papel de aventurera, esto no evitó que David Cepeda saliera en defensa de su compañera también a nivel profesional. No podría opinar al respecto porque no he ido desafortunadamente a ver la obra. Y aplaudiera su entereza ante la ola de cuestionamientos que ha recibido durante las últimas semanas. Pero es una mujer que ha afrontado adversidades. Asegurando que estar lejos de su país, con un idioma que no es el suyo, no es una tarea fácil. Estar en un país que no es el suyo y interpretando personajes y lo hace muy bien. Mostrando su completo respeto por haber dejado a su familia y haberse puesto una especie de coraza en el corazón. Está alejada de su familia, es admirable lo que ha hecho Irina de alguna manera. Sin embargo, destacó que no sabría cómo aconsejar a Baeva en estos momentos difíciles que está atravesando. No sería indicado a reconsejos, pero ella sabe que tiene todo mi respeto.